hola decidí hacer este vídeo porque recibo muchos días preguntándome de que cómo me arreglo mi pelo que si mi pelo es liso naturalmente si lo ven no es liso naturalmente me acabo de bañar hace un par de como dos horas atrás me lo dejé secar bueno yo me lo sé que y este es ya mi pelo cuando ya me lo planche la magia de la plancha quisiera que fuera mi pelo así de listo pero no lo es de todas maneras es muy fácil llegar a ese punto porque yo realmente cada vez que me baño dejo que se me seque el pelo y me lo plancho nunca puedo salir así a la calle porque ya me acostumbre no es que me dé pena simplemente es una costumbre que yo tengo desde que tengo 17 años que siempre me arreglaron me he arreglado el pelo entonces ni modo me toca hacer ese trabajo extra cada vez que me baño entonces cabe más decir que no solamente porque no vamos a salir o no tenemos planes vamos a andar en la casa todas despeinadas y desarregladas no uno hay que levantarse bañarse arreglarse y sentirse bien para uno mismo y estar en la casa para cocinar limpiar lo que tengamos que hacer hay que hacerlo de la mejor manera y sintiéndonos bien nosotras mismas como mujeres verdad y bueno así como ven no les voy a mostrar mucho porque se me puede alborotar así es broma pero si este ya me lo planche y este es el pelo mío sin planchar lo que yo hago es esto muy sencillito rapidito súper sencillo mientras me plancha el pelo quiero contar qué nunca he tenido el pelo largo o sea nunca desde que yo era chiquita mi pelo siempre ha sido cortito hasta cuando era ya una adolescente que mi pelo me empezó a crecer y cuando me empezó a crecer el pelo me lo empecé a maltratar no estaba feliz con el pelo que tenía así ven mi pelo no era muy listo era un poquito más ondulado entonces me lo empezaba a planchar después me lo empecé a pintar yo sé que ustedes no me siguen desde hace mucho tiempo pero hubo un tiempo que yo andaba el pelo claro que no me quedaba muy bien por cierto pero bueno me mate todo el pelo se me cayó ya no tenía pelo prácticamente si ustedes me hubieran visto y bueno cuando empecé a trabajar en un canal por ahí ustedes ya saben que me divertí mucho por cierto el pelo largo que me miraban ustedes ahí eran extensiones sí porque me recuerdo yo que yo tenía el pelo así como se dice chamusqueado chamusqueado por el tinte más que todo por el tinte o sea que el pelo mío de aquí este por ejemplo lo voy a hacer un ejemplo este nunca lo tenía así de largo jamás me llegaba hasta aquí y era todo duro chamusqueado así como paste tristemente entonces empecé a usar las extensiones las usaba largas las usaba hasta por aquí bueno así como la miraban ustedes pero que me costaba me salía caro porque las extensoras eran de cabello natural obviamente se miraban bien obviamente pero llegaba un momento que las extensiones ya se posaban a poner duras obviamente de tanto plancharla enrularlas y ponerles spray todo eso mata el pelo y como eran extensiones no recibían nutrientes que un pelo natural necesita porque es un pelo prácticamente muerto o esa es mi explicación pero bueno empecé cuando me vine a vivir a este país siempre usaba las extensiones porque es mi obsesión es el pelo largo me encanta un pelo largo y me encanta el pelo largo porque nunca lo pude tener como siempre saben ustedes que uno siempre desea lo que uno no tiene y bueno seguí con las extensiones y hasta que llegó el momento de que tenía que comprar nuevas extensiones y resulta que eran extra caras aquí yo las miraba un poquito más caras obviamente si transformamos el error que yo cometía que transformaba los lempiras en dólares y miraba la gran diferencia pero ya no lo hago más porque ya no ya no comparo el dólar con la lempira eso ya queda en el pasado pero antes cuando recién me viene yo lo hacía mucho entonces lo miraba todo muy caro cuando realmente es un precio normal aunque las extensiones aquí sí son bien caras y bueno dije yo no ya no más extensiones me compré el champú que ya les he mostrado y empecé a comprarme un montón de aceites de coco de oliva me acuerdo yo que llegó un momento en mi vida que dormía con aceite en el pelo con la fe de que se me iba a arreglar y bueno así pasé por mucho tiempo hasta que se me arreglo el pelo así se me arreglo durante el tiempo que me lo estuve cuidando me empezó a crecer el pelo y bueno así como me lo ven hasta que en el 2018 antes de casarme me pinté mi pelo que ustedes se acuerdan que me hice una highlight de color caramelo bueno para resumidas cuentas me pinté como dos veces el pelo porque el color que me habían puesto no me gustaba y para que hice eso me maté el pelo otra vez pero no tan grave como lo tenía la primera vez y bueno también se me cayó mi pelo pero no tanto así como ven ya les voy a mostrar cuando termine ya les voy a enseñar como me quedo o sea que ahorita estoy en el proceso de recuperación otra vez pero ya no me lo vuelvo a pintar si claro me lo pinté hace poquito de color negro porque así siento que así me queda mejor casi no me gusta el pelo pero para mí verdad para mí pelo café me miro rara yo no sé tal vez no pero en mi mente sí y bueno hace poquito me lo pinté en negro y es así como lo tengo ahorita y disculpen que estoy viendo para allá pero tengo el esperno eso es todo miren ahí me quedo después de agua aquí para que no se me vea así lo que me hice aquí me lo hice aquí si ven entonces cuando me volví a pintar el pelo las iluminaciones que les conté este pelo lo tenía más largo lo cual el pelo se me se me volvió a caer pero en fin el pelo se se muere y vuelve a crecer y así está no es el fin del mundo la cuestión es seguirse lo cortando para que le siga creciendo y ahorita ya me está volviendo a crecer otra vez y cuando es de cortarme el pelo yo me lo corto yo sola se me lo parto en dos hago aquí es todo la verdad que yo no gasto dinero en ir al salón es claro que es bonito ir pero gastaría una fortuna porque yo me arreglo el pelo cada vez que me baño como les digo para andarlo así ya sea en la casa ya sea que vaya a comprar comida donde sea que vaya siempre ando el pelo liso o ondulado así como ya lo han visto por los momentos es sábado y creo que voy a hacer unos mandados pero bueno eso que quería compartir como me arreglo el pelo mi pelo no es así perfectamente liso como me lo ven en las fotografías o cuando voy al gimnasio lo que sea siempre me arreglo mi pelo y bueno no está de más que nos arreglemos aunque sea para estar en la casa o lo que sea que vayamos a hacer siempre es lindo sentirse lindo así que bueno eso es todo espero que pasen un súper día y sugiéranme videos que quieren que haga porque resulta que ya estoy de vacaciones terminé las clases que estaba haciendo y voy a tener tres meses de vacaciones si Dios lo permite y voy a tener más tiempo de hacer videos tutoriales recetas de cocina lo que quieran que haga solamente comenten aquí abajo y yo voy a planear para hacer esos videos y disculpen que no respondo todos los DMs pero si los leo así superficialmente no los respondo pero si los leo y bueno es así como saco las ideas de hacer estos pequeños videos si tienen más preguntas me lo dejan saber bye bye no 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 no